Es Raymond y sus amigos La verdad, la verdad es que yo vine aquí Porque estoy harta de todo lo que Noticias y noticias que ya me ponen hasta nerviosa Todo el tiempo, última hora Más rayos, falta la última hora ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó esto acá? ¿Qué pasó esto allá? Entonces ya una se siente con tensión Y vine a ver Raymond y sus amigos Para disfrutar un rato y olvidarme Olvidarme de todas las presiones Olvidarme de las... Mira, por lo menos dos horas Porque después viene Jay Olvidarme por lo menos de dos horas Y reír sin preocupación Porque eso es lo que nos hace falta Por eso vine a pie de Puerto Nuevo Sí, sí, vine, sí, vine Y como agradecimiento A esta gente exquisita Aunque yo no trabajo aquí Yo trabajo en día a día Debajo de uno de los asientos Hay un sobre Y hay premios Así que Debajo de uno de los asientos Hay un sobre Y la verdad es que La verdad es que La verdad es que La verdad es que es mentira Es que Es que eso es una Esa es una de las cosas Que a mí me fogona En todos los... En los quinceañeros En los programas de juego En el vacilón Siempre hay un sobre Pero aquí no hay nada Aquí no hay nada Que me molesta 268 en mi ticket ¿Dónde vamos? Aquí, aquí, aquí Yo voy por acá No, no, no Tú eres el sesenta y nueve Está aquí, sí, aquí No, no, pero Pero ven acá Ustedes Pero, pero, pero un momento ¿Ustedes son parejas? No ¿Ustedes se conocieron aquí? No Andan juntos ¿Ustedes andan juntos? De chillería De chillería Dios mío Pero ese Ese no puede ser ¿Qué número tiene ahí? El lo siento que Oye, y a ti Tú ten cuidado Mira, tú ten cuidado Tú estás vestido de dron De, de protesta Estás vestido de Yo para allá no voy Ese muchacho Mínimo Mínimo vale mil pesos Ese muchacho Deja eso Yo voy por aquí Ah, mira Mírala Aquí es que me toca a mí Aquí es ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Aquí es que estamos Aquí es Mira para allá Venga Que tú estás solo Sí Pregunto yo ¿Él sabrá que yo soy estándar? Sí Te vas a llevar una sorpresa Cuando veas el pabochón Pues aquí me dicen Que está regalando lavadora ¿Verdad? ¿Quién está que regala lavadora En este programa? Yo quiero una lavadora Aquí está René Monclova Muy guapo Tiene como mil años René Monclova aquí Pero muy guapo Ya, ya va a comenzar Ya va a comenzar Qué bueno A reír se ha dicho Puerto Rico Muy bien Hoy Aunque no están todos Vamos a empezar hablando Por favor Vamos a empezar hablando Sobre dos cosas Increíble Como está Puerto Rico Como han subido los botes Permiso Dos millones Increíble Permiso Ok Como les decía Hoy vamos a empezar hablando Sobre dos cosas Que son fundamentales Para tener una relación Saludable ¿Está bien? No importa si es su esposa Su esposo Su compañero de trabajo O un amigo La tolerancia Y el respeto Son importantes Para tener Una buena relación Así que me gustaría saber Un ejemplo De tolerancia Permiso María Por ejemplo Cuando el rubito este Nos restriega en la cara Sus carros Sus botes Lo que se gasta En un restaurante En una noche Que es lo que yo me gano En un mes más o menos ¿Verdad? Entonces a mí me dan ganas Como de meterle Esta silla de supositorio Pero me aguanto Me aguanto Y tengo que bregar Con la úlcera Que me provoca Pablo Mármol Eso es tolerancia Muy bien A ver ¿Qué piensa usted Randy? A ti te gustaría Que yo dijera Que en vez de ir A la tripleta A la coaguita de tripleta Fuera Que por cierto ¿Sabes dónde estoy yendo? Al restaurante Mario Pagan En el condado Que tiene Un porterhouse De cuatro libras En especial Esta semana Aprovecha Ciento veintiséis dólares Es caro Pero bueno Pero no Como tú lo que quieres decir Es que yo vaya para otro lado Claro Como tú no te atreves Ir a estos sitios Pues allá tú Si no quieres ir a Mario Pagan Pues tú no vayas Mírale No es que no me atreves Es que no tengo los chavos Además ¿Tú sabes qué? Que los restaurantes Esos que tú vas Sirven así Sirven así Que después tú tienes Que salir a un fast food Porque sales Esmayado Se nota que tú Nunca has ido Allí al ladito De la Intel A una coaguita Que se llama La preña Mira papi Te sirven Este spicy Mongolian beef Que al primer Mordisco Tú sueltas El muchacho Pero es obvio ¿Verdad? Que tu estómago Fino No va a aguantar eso Porque después Vas a estar Por ese mofle Botando fuego A ti lo que te gusta Es restregarnos En la cara A los ricos que eres Y las cosas que tienes Por favor Mira para que sepas Yo si he ido A las guaguitas De tripleta ¿Ok? De verdad ¿Vión? De verdad María Vamos a darle El beneficio de la duda Y vamos a escucharlo ¿A cuáles Randy? A unas que quedan En Little Italy En Nueva York Oye Unas guaguitas Que hace Hay unas ostras La Blue Point 86 dólares La docena Cara Pero buena ¿Y sabes qué? Me las comí Con una cerveza En la calle ¿Ok? Para que veas Oh wow Con 86 pesos Yo les doy de comer A todos los que están En las protestas Frente a Fortaleza Ok Vamos a ver ¿Qué es para ustedes El respeto? Yo, yo Sí Los que han perdido Los que nos gobiernan Exacto Muy bien Muy bien Bravo Bien dicho Jacinto Vamos usted Vamos Respeto R-E-S-P-E-T-O Respeto Cuando dos personas Piensan de manera distinta Pero aún así se quieren Como nos pasa A mi best friend Maria Y a mí Yo no te quiero Pero aún así Eres mi mejor amiga Yo no soy tu amiga Pero aún así Te sientas al lado mío Dios mío Porque ella me obliga Ven acá Nina Tú naciste así O es que tú te caíste De un tercer piso Y te salvaron Más que la mitad Del cerebro Ok Ahora mi best friend Maria Está siendo un poco intolerante Y ese es un big No, no, no Como ella me vuelva A decir intolerante La voy a dejar pegada En esa pared María ¿Qué? Dios mío Pero ofrecerle una galleta Ahora a alguien Es falta de tolerancia Y de respeto Ay Dios mío Ok, está bien No se la doy Good girl Hoy Hoy no se la doy Muy bien Miren Yo les he querido Traer un ejemplo vivo De lo que es La tolerancia Y el respeto Y para esto He traído Una pareja Una pareja Que lleva 25 años Y los cimientos De su relación Están fundamentados En el respeto Y la tolerancia Así que me gustaría Que tanto Kelly Como Luis Pasen por aquí Adelante Kelly y Luis Vamos a darle Hola Kelly Hola Luis Piénsense Hola Hola Kelly Hola Luis Ay que mucho amor Que mucho amor Hola Luis Bienvenido Bienvenido Gracias Gracias Kelly Me gustaría saber ¿Cuáles ustedes creen Que es el secreto Para llevar tantos años Juntos Y tan felices Díselo mami Díselo mami Pues mira Yo creo Tú sabes Que uno tiene que pensar En el todo Tú sabes De la relación Y además Eso Uno tiene que pensar En nosotros Tú sabes Y olvidarse del yo Es definitivamente El yo Para otro lado Es que yo creo Que lo importante Es aceptarse como uno Es entenderse como uno Es y no esperar De la otra persona Una cosa que la otra persona No puede dar ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Me encanta! Gracias Gracias No y además Tú sabes Que uno no puede Coger las cosas Tan en serio En la vida ¡Claro! ¡Ay! ¡Me encanta! Que viva el amor Luis Me gustaría saber ¿Por qué tú crees Que Kelly se casó contigo? ¿Por qué tú crees mami? ¿Ah? ¿Ah? Porque ella dice Que yo tengo Tremendo sentido del humor ¡Ay sí! Porque él es bien gracioso ¿Verdad? Con cuchita Bien chula Aunque yo siempre he creído Que porque yo soy Un toro en la cama ¡Ay qué gracioso! Mira ¿Qué sabes? Tú sabes que mami Mami no lo soportaba mucho No quería que yo me casara Con él Porque decía Que para ser straight Era como que Bastante afeminado Mira qué cosa Pero tú sabes que al lado De tus mami Cualquiera se ve afeminado Sí Bueno no 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 La suegra es bastante Buena gente Ella es bien chévere Pero parece una troquera ¡Ah! Qué lindo Qué lindo sentido del humor Ajá Bueno si te lo dices Sí Yo en verdad En verdad no sabía Lo que era la felicidad Hasta que me casé Después fue demasiado tarde ¿Sabes? ¡Oh! ¡You go girl! Ok Muy bien Y cuando Ustedes discuten ¿Cómo ¿Cómo llegan a acuerdos? Ay muchachas Y yo Yo llevo casi Más de dos años Que no discuto Ni una sola palabra Con ella Que no me gusta Interrumpirla Yo en casa Siempre tengo La última palabra Lo que tú digas Mi amor Claro Eso es que yo Le digo a mis amigas Siempre que yo Adoro a mi marido Pero es un idiota ¡No! ¡No! O sea Cosa chula Que tú estás regando Por ahí Que yo soy un idiota Ay disculpa ¿Tú sabes? Yo no sabía Que eso era un secreto ¡Oh! Fire, 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 fire ¿Y por qué tú piensas Que yo soy un idiota? Bueno mi hijo Porque tú vives Todo el tiempo Pensando en ti Nada más Haciendo lo que a ti Te gusta Tú me puedes explicar Porque tú te vas Para el balcón Cuando yo canto Cuando tú cantas Mamita Eso es facilito Porque yo no quiero Que los vecinos Piensen Que te estoy pegando Cada vez que el idiota De mi marido Dice una cosa como esa Me hace recordar El día de mi boda El traje de mi boda Y también no me acuerdo Porque fue que yo me casté Yo te puedo refrescar La memoria mamita Porque yo soy En el único hombre Con el que cuando tú estás Te hace hacer ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay por favor! Ustedes saben La diferencia Entre ¡Ah! Y ¡Ah! Tres pulgadas ¡Ah! 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 Bien, 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 bien ¡Ah! 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 Ok Vamos a tranquilizarnos Por favor Porque yo sé Que hay una manera De resolver todo esto ¿Verdad? Sí, sí Hay una manera De resolverlo Solamente en tres palabras Mamá Escúchame Mayra López Mulero ¡Ah! Esa es la duda Esa es la duda Te divorcias Y te quedas Con todo María Así no se arreglan Las cosas Por favor Bueno ¿Y por qué ustedes Creen que yo no me divorcio ¿Ah? Porque para mí Sería caro Pero para mi mujer Bueno Por eso yo me quedo callado Eso es verdad ¿Por qué ustedes Creen que yo no me he casado? ¡Ah! Yo sé Porque eres un poco spooky No te peinas No te bañas Tienes mal aliento Y porque cualquier mujer Preferiría estar muerta Antes de casarse contigo Pero creo algo Eso es la primera Pero ¿saben cuál es la segunda? Que Que miren Yo tengo aquí Dos pesos Con 49 Chao No Una peseta más Tengo Espérate Tengo casi Tres pesos Y son solo míos Toditos para mí Mira Pues yo te voy a decir una cosa ¿Sabes? Yo no necesito de ti Porque yo me basto sola ¿De qué tú vas a vivir Si nunca has andado un tabo en tu vida? ¡Ay Dios mío! Pues mira Tú sabes lo que pasa Que yo me voy a ir para Las Vegas ¿Para Las Vegas? ¿Entiendes? Porque allá hay unos hombres Que me pagarían 500 dólares Por hacerles Lo que yo te hago a ti ¡Wow! ¿500 dólares Por hacerme Lo que tú me haces a mí? Así mismo Ah pues yo tengo que verlo Pues yo me voy contigo para Las Vegas ¿Conmigo para qué? Claro para ver cómo tú vas a vivir Con mil pesos al año ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Wow! Ok Mi Roble De verdad Que excelente ejemplo de tolerancia A la parejita Ok 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 Yo me alegro de haber traído a esta pareja Porque ellos nos demostraron Que en este grupo hay Tolerancia Y respeto ¡Arriba Puerto Rico!